Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi rey. Queridos amigos y amigas, ¿qué tal? Hoy celebramos a San Ambrosio, obispo y doctor de la iglesia, un pastor según el corazón de Dios. La liturgia nos dice hoy que Dios en persona nos salvará y veremos cosas admirables. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas. Sucedió que un día estaba Jesús enseñando y se encontraban presentes algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de las diversas poblaciones de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor lo movió a curar a un enfermo. En eso llegaron unos hombres cargando en una camilla a un paralítico. Trataron de introducirlo y colocarlo delante de Jesús, pero como no encontraron la manera de hacerlo a causa del gentío, subieron al techo. Y por entre las tejas lo bajaron con camilla y todo, y lo colocaron en el centro, delante de Jesús. Al ver la fe que tenían, dijo, hombre, tus pecados quedan perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús, comprendiendo lo que estaban pensando, les dijo, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O decir, levántate y camina? Pues ahora verán cómo tiene poder el Hijo del Hombre para perdonar pecados en la tierra. Y le dijo al paralítico, yo te lo ordeno, levántate, échate al hombro la camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida a la vista de ellos, se echó al hombro la camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos se quedaron pasmados y empezaron a alabar a Dios y decían llenos de temor, hoy hemos visto algo increíble. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Comenzamos esta semana escuchando la palabra del Señor este lunes, que además es un lunes en el que debemos comprometernos como creyentes a encender las velitas. Encender una velita significa encender también una esperanza públicamente. De tal manera que los vecinos, los no creyentes, los indiferentes, al ver que nosotros los que creemos encendemos una lamparita, es porque estamos diciendo que hay una ilusión, que tenemos una esperanza, que Dios saldrá victorioso y que después de esta tragedia, después de este problema que hemos vivido a lo largo de todos estos meses, podrá levantarse una nueva humanidad, un nuevo estilo de vida, una nueva manera de ser en nuestra familia, unas nuevas relaciones se pueden establecer entre nosotros, más humanas, más fraternas, más cordiales. De esta manera se alegrará el desierto, la tierra estéril se convertirá llena de flores y de júbilo, y florecerá como florecen los narcisos, desbordará de gozo y de alegría. Palabras alentadoras. ¿Cuántas personas estresadas sufriendo durante todos estos meses, pasándola muy mal? ¿Cómo podrán sentir la palabra del Señor que nos dice hoy, que viene entonces un tiempo de gozo y de alegría? Eso es el Adviento, es la esperanza de un cristiano. Los animo a todos ustedes a aprender hoy una lucecita, una luz de esperanza, una luz de confianza, una luz que nos llene de ilusiones, una luz que dé testimonio de nuestra fe. El Señor nos dará su mano y nos ayudará a superar este tiempo tan difícil. Amén. Jesús misericordioso, haz que mi entrega sea generosa y desinteresada, así como fue la de los que me llevaron ante ti cuando yo era un paralítico. Amén. Feliz inicio de semana para todos y un saludo afectuoso para los misioneros de nuestras parroquias. Gracias. 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 Gracias.